Una vez más Borracha, borracha, jamás me acuerdo de ti Borracha, borracha, jamás me acuerdo de ti Más llegó la hora en que te conocí Más llegó la hora en que me enamoré Cómo me arrepiento de entregarte mi amor Aún más cariño que no se merece Maldito cariño, ¿por qué me engañaste? Veniendo a otra, ¿por qué me engañaste? Ay, cómo me duele este mi corazón Traiga más cerveza para emborracharme Ay, cómo me duele este mi corazón Traiga más cerveza para emborracharme Maldito cariño, maldito amor ¿Por qué me engañaste? Saluda, amigas Borracha, borracha, jamás me acuerdo de ti Maldito cariño, borracha, jamás me acuerdo de ti Maldito cariño, maldito cariño, maldito cariño Maldito cariño, maldito cariño, maldito cariño Maldito cariño, maldito cariño, maldito cariño Maldito cariño, maldito cariño, maldito cariño, maldito cariño Maldito cariño, maldito cariño, maldito cariño, maldito cariño Traigan cerveza para tomar, traigan roncito para brindar Quiero olvidarme de su amor, que no me supo corresponder Traigan cerveza para tomar, traigan roncito para brindar Quiero olvidarme de su amor, que no me supo corresponder Bailando, gozando, bailando y gozando El alma de los andes, con que aquí Gozamos para Cusco, Apurina, Puno, Culiacia, Monquegua, Jarenguina ¡Eso! Bailando, gozando, bailando Arriba, mi heroica magia Muyo, muy lloriza Bailando, bailando, muchachos bonitos Bailando, bailando, muchachos bonitos El primer amor Nunca se olvida A pesar del tiempo Sigue viviendo en tu corazoncito Música Ay, ya está chayaya Cambi, ya ya se cante Ay, que oma que es gaita, ya que es gaita Ay, a su garcha, may, mira que es ganti Aquí te canta Bailando, 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 muchachos bonitos Ay, mito, del amor Recinto, geruano, producciones internacionales Iguasi, ti, 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 pam, ti Su, yo, pa, ya, rey, ti Ya, te, ti, pa, ya, rey, ti Y, yo, pa, ya, rey, ti Y, yo, pa, ya, rey, ti Y ya se me oa laza Desde el baile de la herida Hay, hay Como si te quedas Y ya pa' ya la hay Y ya te quedas Y ya pa' ya la hay Y ya se quedas Y ya se quedas Ay, cómo duele mi corazón, cómo duele, ay, cómo duele, mi pobre corazón Ay, cómo duele, mi pobre corazón Cuánto me arrepiento de haberte amado Cuánto me arrepiento de haberte querido Cuánto me arrepiento de haberte amado Cuánto me arrepiento de haberte querido Y apurá, apurá, y suéda puño buena, pasña chayayita, y su guaruya naipa. Apurá, apurá, y suédo puño buena, si pasña niñita, y su guaruya naipa. ¡Qué rico, qué rico! ¡Se baila, se goza en todo el Perú! ¡Runa hinojosa! ¡Lepa en mi hinojosa! ¡El éxito quispe escogar! ¡Siempre por retarte! ¡Así, así, así! ¿Dónde está mi amigo Julio César Quispe? Y nos vamos a comer rico, a pizzería, café y bar, si o no, a Runa. ¡Nos vamos a Paucalá! ¡Levanten los manitos arriba! ¡Con alegría! ¡Con amor y pasión! ¡Nadí Guamadí! ¡En el rejito! ¡Y aquí está el joven cantautora polimeño! ¡Cristian Castro! ¡Cristian Castro! ¡Él es el romántico del sur! ¡Data la linda tierra! ¡Data el marco! ¡Callasta aquí! ¡Anda guayla! ¡Qué linda palomita! ¿Por qué te marchaste? ¡Cosqueñita de mi vida! ¿Por qué me tratas así? Sabiendo que eres mala, yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro, no sufriendo por tu traición No sabiendo que eres mala, yo me enamoré de ti Ahora estás pagando caro, no sufriendo por tu traición Cosqueñita de mi vida, ¿por qué me tratas así? Es ingrata, orgullosa, caprichosa, padrinosa ¡Ay, mujeres, 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 mujeres! ¡Ay, mujeres, mujeres, mujeres! ¡Por qué no te sufren tanto! ¡Ir Rubén! Linda palomita, ¿por qué te marchaste? Mar sections Ahora estás pagando, claro, o sufriendo por tu traición Sabiendo que eres mala, yo me enamoré de ti Ahora estás pagando, claro, o sufriendo por tu traición Déjame tomar hasta morir, déjame llorar hasta morir El pasado mañana despertaré, esta presencia ya pasará Déjame tomar hasta morir, déjame llorar hasta morir El pasado mañana despertaré, esta presencia ya pasará Así se baila, así se goza En el Cusco, en todo el baile sagrado de los Incas ¡Allá vamos Cristian! Claro que sí, nos vamos por todo el Perú Van a bailar, van a gozar, van a vacilar, van a pasear, van a chalear ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! Allí están tus hermanos, Irene, Ciprián, Omar, Rodi Bailando, gozando, gozando, bailando ¡Vueltacita! 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 Alicia, así mi pócar Señora Jolía, así mi pócar A bailar, a gozar, a gozar, a bailar Tonta la noche Desde la tierra del Mercurio, Rosa Delicada Llega mi compadrito Lito Quispe y él es Rosalito del Perú Con el requinto de Robinson Guaya, se nota la diferencia Estudios Ardita Estoy borrachito, puro sentimiento Tomando trago para calmar mis peces ¡Échale, échale! El frío de la noche es mi fiel compañero En esta tristeza que tanto me atormenta El frío de la noche es mi fiel compañero En esta tristeza que tanto me atormenta La gente dice Que soy un borracho, un perdido, un alcohólico Es que ellos no saben Este licor es mi fiel compañero Que me acompaña en mis penas y en mi soledad ¡Salud, Lito Quispe! ¡Sírvete vos, oyeno, cepilladito! ¡Pásame la cerveza, pásame la cerveza! Lito Quispe, el Rosalito del Perú Mujer sin corazón Así es mi exigido Perversa y mala Tú me traicionaste ¡Sin llorar, sin llorar! Ay, corazoncito Ya no sufras tanto Por esa mujer Que te ha traicionado ¡Ay, corazón! Corazón Ay, corazoncito Ya no sufras tanto ¡No! Álvate, corazón Por esa mujer Que te ha traicionado ¡Ay, sufrí y llorar Ya no quiero Vivir así Y yo no puedo Olvidarte, sí Olvidarte para siempre Sufrí y llorar Ya no quiero Vivir así Y yo no puedo Olvidarte, sí Olvidarte para siempre Para todas las chicas De Juanca de Nica ¡Nuestros hermanos de Arequipa! ¡Busco! ¡Tagna! Para la gente de Cajamarca Trujillo Trujillo ¡Chijote! No te olvides De los grandes amigos En nuestra capital Lima ¡Sí o no, Miguel! ¡Pasa! ¡Pasa, pasa, pásame la cerveza! ¡Y cómo se baila! ¡Y cómo se baila! ¡Cómo se goza! ¡Ponlito! ¡Rosalito del Perú! ¡Cepacito, cepacito, cepacito, cepacito ¡De costadito, de costadito, de costadito! ¡Todo duro, todo duro, todo duro! ¡Así se baila en todo el Perú ¡Latinoamérica y el mundo! ¡Muévete, muévete, muévete! ¿Para qué quiero la vida Si no te tengo conmigo? ¡Muchas veces prefiero estar muerto! Si no tengo tu amor ¡Con bastante sentimiento! ¡Con el corazón y la mano! ¡Cristian Castro! ¡Le canta! ¡A todos los sufridos! ¡Así como yo! ¡Para ti también, Rubén Castillo! ¡Así es la vida, así es la vida! ¡Ya no sufras, Dani! ¡Dani, papá, ti! ¡Toca, hermano! ¡Pero sin llorar! ¡Eso es la vida, así es la vida! ¿Para qué quiero la vida Si tú no estás conmigo? ¿Para qué quiero vivir Si tú no estás a mi lado? Prefiero haberme muerto antes de conocerte Maldego chinita mía, la hora de conocerte Maldego maroja mía, la hora de conocerte Maldego la hora ¿En qué te conocí, chinita? ¡Hacia la vida, hacia la vida, Cristian! ¿Qué vamos a hacer? Estamos acostumbrados Ellas, las mujeres, hacen lo que les da la gana con nosotros ¡No hay solución! Y el día no es muy largo, la noche no es muy oscura ¿Para qué me acostumbraste dormir en tus brazos? Ahora me quedo me solo, sin tus besos y caricias Solo me quedaré llorar, llorar por tomar amor Solo me quedaré llorar, llorar por tomar amor El juramento que hicimos son entre los dos Para querernos hasta el final Para llamarnos hasta morir Que nunca, nunca separarános El juramento que hicimos son entre los dos Y el juramento que hicimos son entre los dos Para querernos hasta el final Para llamarnos hasta morir Que nunca, nunca separarános Para que nunca, nunca separarános ¡Jeje! ¡Jeje! Y la señora Virginia León En Apurí Magna Baila ¡Eso, eso, eso! ¿Dónde está la gente aquí para? ¡Pa' Colombo! ¡Guacarama! ¡Sutama, cabina, pacucha! ¡Arriba la manito y la mano hacia arriba! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Dale, dale! ¡Ya pasea! ¡Ya pasea! ¡Ya pasea! ¡Paúl Munchares! ¡En la percusión! ¡En la percusión! ¡En la percusión! ¡Esta es frita con amor! ¡Con pasión! ¡Por la reina sentida el sol de la chimaycha! ¡Este le ponte! ¡Esto le ponte a suaxe! ¡Esto le ponte! ¡Esto le ponte! ¡Esto le ponte! Habrá un recuerdo, hay que darme recuerdo Salud, salud, mi gran amigo, el rey en Tolerano Registro turban internacional Apoyando nuevos valores y muchas gracias Por dudas yo voy a decir Raleo, rey, siempre soy como avanza Dile ya a tu nuevo amor, amigo ya a una niña de que no En mi corazón ya no existe la palabra odio En mi corazón ya no existe la palabra odio La palabra odio Dile ya a tu nuevo amor, que en mi corazón ya no existe La palabra odio Ya te olvidé Ya te olvidé Chorito, soy chandero Ya no soy esa cúcuta que antes lloraba por ti Y ya no soy esa cúcuta que antes lloraba por ti Que antes lloraba por ti Ya no soy esa cúcuta que antes lloraba por ti Ya no soy esa cúcuta que antes lloraba por ti ¿Qué pensabas? Que llorarías toda la vida ¡Ja, ja! Chaita y achacuy Calmante en un huevo a casa ¡Ay, ay, ay! Amasichibaychumami ¡Ja, ja! ¡Vamos a hacer la junte! ¡Vamos a hacer la junte! ¡Vamos a hacer la junte! ¡Josué Felices! ¡Es requinto Cristian Guillem! ¡Y gracias! ¡A Corporación Yacir! ¡Y a Comunestudios! ¡Requinto Peluano Producciones! ¡Unidos los mejores! ¡Contigo, contigo, contigo! ¡Vamos a hacer la junte! ¡Es la junte! ¡Vamos a hacer la junte! ¡No pasa nada! ¡Vamos a hacer la junte! 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 ¡Estás llorando! ¿Quién dice, quién dice, que los varones no lloran? ¿Quién dice, quién te ha dicho, que los varones no lloran? ¿Me estás queriendo? No dices nada Déjate orgullo, dices que me amas ¿Me estás amando? No dices nada Si eres valiente, dices que me amas Mírame a mí solita, que soy solterita Soltera y muy alegre para los solteros Mírame a mí solita, que soy solterita Soltera y muy feliz para los solteros Con ese sentimiento, el arquitecto del requinto Crispín, alegría, cómo se toca ese requinto Mírame a mí solita, que soy solterita Baila, baila, salto y un gran santo Por España Eso Bailando, gozando, bailando, gozando Genial, la de los grandes Con cariño y amor Y cómo se baila Ayacucho, Huancabelita, Trujillo, Cajamarca Cintura, cintura, cadera y cadera Bailita, cinturita, bovillita, cinturita Te entregué mi amor sincero Y mira cómo me pagaste Yo te amaba, chiquita linda Pero tú, despreciaste mi amor Sigue cantando el romántico del sur Cristian Castro Anda bailando Y su propio barco musical Los cariñosos del requinto Oye, Dani Guamaní Ahora Para John Jairo Producciones Y Castillo Récord Vamos recorriendo la costa La tierra La selva Te quería, te amaba Más que a mi vida Yo te adoré, yo te adoré Te quería, te amaba Más que a mi vida Yo te adoré, yo te adoré Solo desprecio se recibí Falso amor, falso cariño Solo desprecio se recibí Falso amor, falso cariño Solo desprecio he recibido Falso amor, falso cariño Ay, 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 ay Vamos muchachos, vamos ¿Dónde está la gente de Abanjai? De Contabamba La gente de Grahuina Y todo Atahuayla Convencido ya que tú no me amas Me alejaré lejos de aquí, lejos de aquí Convencido ya que tú no me amas Me alejaré lejos de aquí, lejos de aquí Para no olvidarme de tus promesas Por favor, ya no me amas Para no olvidarme de tus promesas Por favor, ya no me amas Ay, corazón, ay, corazón Ya no llores Ay, corazón, ay, corazón Olvídalo Olvídalo, olvídalo Ay, corazón, ay, corazón Ya no llores Ya no sufras Ay, corazón, ay, corazón Ya no llores Ya no sufras Corazoncito Ya no sufras Corazoncito Y a para qué Por la pura, por la pura Ahora Nos vamos a Arequipa La ciudad blanca A Boquera A Tacna A Tacna Heroica Puno Juliaca Puerto Maldonado, Madro de Dios C starch Si o no Cristian Música Cuando le presentas a su prima Y a della Alvines Música Chiquita, bonita, la guairita Echa vuelvescina Echa vuelvescina Echa vuelvescina Echa vuelvescina ¿Y qué dice la señora María Angélica Castro? Y va, y va, y vamos a bailar, y ven, y ven, y ven para gozar Toda la noche, toda la noche ¿Cómo llores? ¡No! Llorarás Cuando nadie Seque tus lágrimas Como yo lo hacía Y me extrañarás Ya no estaré ahí Ya lo verás Ya lo verás El próximo mes Y Alexandra Mancay Presenta El amor Y a los lodos del Perú Vas a llorar Mañana cuando me vayas Vas a sufrir El pasado es cuando me aleje Cuando no tengas a nadie Saquen con darle tus penas Y entonces vas a llorar Ingrata vas a llorar Llorarás Llorarás Sufrirás Recordando mis caricias Pero yo Pero yo Pero yo Ya no estaré Ay, ay, ay Me buscarás Me buscarás Pero ya será muy tarde Me llamarás Pero ya será muy tarde Cuando te encuentres Solita Recordarás Por mi nombre Entonces vas a llorar Ingrata Vas a llorar Cuando te encuentres Solita Recordarás Por mi nombre Entonces vas a llorar Ingrata Vas a llorar Ya me voy Ya me voy Lejos de tu lado Mala mujer Llorarás Llorarás Al verme Con otra Tú llorarás Ya me voy Ya me voy Lejos de tu lado Mala mujer Llorarás Llorarás Al verme Con otra Tú llorarás Es la ley De la vida Un poco por ojo Que tienta por dientes Todo lo que se hace en esta vida Se paga Llorarás ¡Llorarás! ¡Nlorarás! ¡Llorarás! ¡Llorarás! Y para su ingresito, daré que probar con cariño Levanten la mano, yo quiero ver Levanten la mano, yo quiero ver Levanten la mano, yo quiero ver Palmas arriba, palmas allá Brazos arriba, brazos allá ¡Rusbel! ¡Salud! Tú brindas por María, yo brindo por Rosita Juntos matemos nuestras penas ¡Salud! ¡Sólidos! ¡Seguros! Y siempre sinceros Los cariñosos del régimen Y el romántico del sur ¡Cristian Castro! ¡Clamando para producciones musicales! ¡Jun Jairo! Y en el estudio de grabaciones número uno ¡Castillo Récord! ¡Ajá! Cantando, bailando, me voy despidiendo ¡Ajá! Dios, tierra limpia, y abra de los corazones ¡Ah! Y camino, dija, ya es poco yo ¡Ajá! Serás testigo, de ocultar mis pequeñazas de los que preguntan Y ocultar mis pequeñazas de los que preguntan Ya faltan pocos de guiaza para retirar también Hay que salgar la locuna para alejarme Camino, diapuré, que marca, dame tus claridades Padecen la luz del camino, por que me despedir, me da La luz del camino, por que me despedir, me da Caminito de Geyespucio Tú, solo tú eres testigo de mi partida Me voy, me voy lejos, muy lejos Para nunca más volver Porque si lo hago, volveré a sufrir Ya no quiero Cantando, bailando, me voy despidiendo Adiós tierra, linda, en la de los corazones Camino de Geyespucio Tú serás testigo A ocultar mis pequeñazas de los que preguntan Y ocultar mis pequeñazas de los que preguntan Ya faltan pocos de guiaza para retirar también Hay que salgar la locuna para alejarme Camino, diapuré, que marca, dame tus claridades Padecen la luz del camino, por que me despedir, me da La luz del camino, por que me despedir, me da Cantando, bailando, yo me iré Cantando, silbando, me alejaré Tal vez por última nos conocimos Tal vez ya nunca regresaré Cantando, bailando, yo me iré Cantando, silbando, me alejaré Tal vez por última nos conocimos Tal vez ya nunca regresaré ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Fuertacita, fuertacita, fuertacita! Cristian Castro Recuerda A su santa madrecita que en el cielo está ¡Virginia Hueso! Ella desde el cielo Bendice su camino Nuestra eterna gratitud Para su tía María Castro También para Julkina Castro queratina Castro Geratina Castro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!